Esto es Underground 2012, capítulo de hoy, Dembo Hey, tú sabes que lo mío es Underground Hey, tú sabes que lo mío es Underground Va pa' la discoteca, porque el tipo está guiado Y sé que quiere under, llegó la reina del Underground Él va pa' la discoteca, porque el tipo está guiado Y sé que quiere under, llegó la reina del Underground Papi no me ronques que yo los parto corriendo Que me pongan de boca, que ve como me enciendo y duro Ahora, al que tenga pena, al que escuche mi voz Que suba el volumen, quiero morir al ritmo del Tembo Al que tenga pena, al que escuche mi voz Todas las mujeres, vamos a bailar al ritmo del Tembo Él dice que es astuto, óyeme negro no te pongas bruto De mala manera yo tengo mil trucos Si tú te pegas, nos vamos a lo loco, 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 lo que te lo decía Nadie te ve que la culpa no es mía Con tu porrillo, con tu porrillo me atras todos los días Ahora soy yo la que se va, lo loco, 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 loco Ey, tú sabes que lo mío es hombre El papá a la discoteca, porque el tipo está guiado Dice que quiere onda, llegó la reina de onda Eso es así papá, que tu music y yo la reina de este movimiento Pa' que no se olviden que estamos dando clase No te vuelvas loco, 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 loco Musa, yo soy la musa ¿Qué tú me haces?